Y este caso fue retomado por el gobernador del estado, Graco Ramírez. A nivel internacional en una entrevista que concedió al periodista Jorge Ramos de la cadena Univisión. Ahí el gobernador dijo que todo estaba en orden, esto a pesar de que el propio fiscal durante el encuentro con diputados fue incapaz de demostrar que se tenían los perfiles genéticos de los 118 cuerpos y solo reconoció conocer el de 44. Sabemos bien y plenamente, el fiscal lo ha demostrado, que están vinculados, están relacionados y sabemos quiénes son sin que solamente falta la identidad de familias, de familiares para poder entregar sus cadáveres como hicimos en dos casos ya. Además el gobernador mencionó que Morelos dejó de ser un estado inseguro. Asegura que desde enero somos un ejemplo a nivel nacional. Morelos ya no está en los primeros lugares de delito de alto impacto a partir de enero a esta fecha. Pero no puede decir que Morelos es un lugar seguro, gobernador. O sea, Morelos es un lugar sumamente peligroso de acuerdo con estas cifras. No, es un lugar seguro a partir de que hemos ya tenido resultados de enero a la fecha. Hemos bajado los índices delictivos y somos un ejemplo nacional en resultados con la lucha contra la delincuencia. Gracias.